La fracción de MEP se desarrolla un presupuesto subjetorio tan normal, lo cual sí no tan normal de hecho que el gobierno no te contestan, preguntan, no te suministran suficiente información, ni tampoco te ponen documentos importantes en la disposición de fracciones en el Parlamento. Consequentemente, no te hagan el presupuesto encima aquí aún y con petición para tratar más horas y para decidir más horas de algo que no tiene suficiente conocimiento. La fracción de MEP es consciente que algo más del socio debe cubrir el déficit y gasto de extra, pero te informa con el gobierno de escoger para hacer unión ribamán y sin información no está aceptable. Nosotros trabajamos en la ley aquí se no pasaron apenas, nos hemos hecho poco tiempo para preparar y el gobierno también trabajamos y lejamos y aprobamos las medidas, y nos estábamos elaborando en la explicación. Nos hacen varias preguntas, la mayoría no van a contestar, el gobierno tiene que contestar durante el tratamiento, nos piden 20 documentos, tampoco nos no hay aún. No hay un momento con cuatro, no van a poner la mesa con nosotros, pero con prepararnos, está difícil para preparar más, pero las circunstancias en la cena. Lo que sí me puedo decir está, y pensé en mi primera ronda, me atrasé adelante, el 7 de junio ya hay aquí, el gobierno aquí, que se está en este tiempo, nos hemos pedido apoderación por presupuesto, de todo lo cual es la primera, tengo el 31 de diciembre ya aquí. Que me entusen a que me está en servicio, porque tú no se ponen de gratificaciones, por favor, en todas las circunstancias, no hay un presupuesto que no hay una junio, con él. De junio para nosotros, nos hemos dicho, no, pero ahora, nosotros más 60 millones más, la gente en servicio, no aburrida, en las gratificaciones, entonces, es ahí no quiero aprobación. A nuestra visa, nos está en la junio y no se pasa el presupuesto. Me aporto de manera, ayer con un alumno de junio, emes un fracción de AFP por donde el gobierno se ha sacitado tú, y en contexto está más de positivo. Ahora, diripéntate en sorpresa. Pero me da lamentar así, que aquí nos sigue endeudar, entonces nos nota haya clarificación de aquí que está. La impresión nos tinta que sacita y cuenta recibe el valor de pagar de una campaña electoral reprimionaria. La gente no va a tomar servicio, el contrato no va a regalar, la propaganda, y nos está arrancando con testa de gobierno, que aprueba algo diferente. Me entienden, si ahí no está, y la reunión dura largo, mientras espera cuando la camina nos halla con testa, y nos preguntan, pero nos avisan. Si está haciendo la gente no va a tomar servicio para el cuerpo policial, no está aprobado. Si está docente para dar más chance, más mejor educación, no está aprobado. Si está perpleja, enfermera, una gente no del sector social, no está aprobado. Pero nos meses están aquí que está, y nos otagean información. Hecho que el gobierno de un pasado que recién pase presupuesto en su pletorio, aunque pase suma presupuestar, está algo sumamente peligroso. Lo que está diciendo es algo alarmante, es gobernante por el pueblo, es un país serano, si es raciococco. Si no se acuerden para el haciano, es que no hay un político que está enfrente, no va a quedar enfrente, pero no va a quedar enfrente. Pero es que el gobierno dice que ha hecho un buen trabajo, el haciano está. Lo que dice, por ejemplo, en algún ejemplo, hay que pasar, hay que pagar un presupuesto presupuesto en su pletorio, es una temporada aquí. No le pedimos más o menos una suma que dos instantes y un millón. 6 semanas después el Banco Central publicó la cifra en el real, 442.000. ¿Qué es lo que pasó aquí en el Aue? ¿Qué es esta cifra en el realístico? ¿Qué es lo que me preguntan? Si alguien me confía en que es el 271, después del supletorio en el dezembro, ¿tú? ¿Me entienden después, cuando un par de días va a recibir 442.000? ¿Cómo me confía en que es el 271? ¿Qué es lo que voy a decir? Pero todo lo que pasa es que hay confianza, hay información de transparencia. ¿Nos notan ya la información del gobierno? ¿Nos notan contestar? ¿Nos preguntan? ¿El documento no conoce? ¿Nos notan ya? A mí está Patrick Pascal. Para ATV, Canal 15. El fracción que está sosteniendo el gobierno del Parlamento asegurada que no está completamente de acuerdo con el manejo del gobierno. Pero sí, arriba el asunto aquí del presupuesto supletorio que no está ya que el gobierno está actuando correcto. La intención está buena, pero el contenido, por lo menos, no está contando con el sostén completo de la fracción más grande del Parlamento. Nada de acuerdo con el ministerio de un empleado público algo back. Pero no turpa revozina. ¿Cuál es la intención del gobierno? ¿Cuál es la intención del gobierno? Para ayudar, para corregir falta del pasado. No sé si es mucho bueno. Pero así es de una forma que no crea problemas nuevos. Así es de una forma que no crea un presupuesto y balance. Así es, según nuestra discusión. El fracción que está sosteniendo el gobierno, que explica cómo es el poder tener cuenta de la situación financiera. Una cosa es lo que voy a querer, pero otra cosa es lo que voy a poner. Es un aumento de 60 millones. Y nosotros, como fracción, tenemos que tener intención. No podemos presentar un presupuesto, pero después cambiamos la situación grande. Y nos estamos de acuerdo. En verdad, toda la hora del pasado, la sociedad nos está de acuerdo que sigue la situación. Lo que nos está diciendo es que, ok, va a gastar nuestra sociedad y meta, solamente nos estamos de acuerdo con dos cosas. Uno, nos estamos de acuerdo con el gobierno que está haciendo el IGE y crea un gasto adicional que pone el presupuesto en la balanza. Nosotros no queremos eso. Uno, nos quiere el gobierno que está haciendo, pero el gobierno que está haciendo es más temporal, más gradualmente. Nosotros no podemos cambiar el costo que va mal del pasado del IGE. Nos está haciendo, pero nos está haciendo poco a poco, sin crear un desbalance del presupuesto. Y dos, nos queda el gobierno que está haciendo el IGE. Y metan con nuestra mesa fija. Esto para llegar a un presupuesto de balanza, para sobrar un presupuesto de balanza tan necesario, para que metan más grandes. Esto para llegar a un país que está más balanza, que está socialmente más justo, que nos repartir la entrada mejor. En la final, el pueblo más tiene que ocurrir el gasto adicional de forma de déficit como se financia. Más se debe de nuestro país, y más nos tiene que pagar el IGE. Nos preguntan, el ministro de finanzas está, explícanos ahora, cómo planta para llegar al BEC, el presupuesto de balanza, y tenemos el rumbo de un país que está desarrollando justo y el bienestar para tu red. Amita Patrick Pascal, PA-A-TV, Canal G5.